Voy a hacer un cortometraje de terror yo solo y me han retado a hacer una historia de terror sobre... Un papel. Y he tenido una idea. Os voy a enseñar todo el proceso mezclado con el resultado final. Se me ocurrió hacer una historia sobre un extraño dibujo que una niña le regala a su padre en el que aparece un hombre sonriente. Y que a través del dibujo le traerá la desgracia al protagonista. Lo primero que tuve que hacer fue un dibujo que pareciese hecho por una niña de 5 años. Quería que pareciese de noche, así que utilicé la propia luz de la cocina y un foco azul desde la otra esquina de la habitación. Quería que el espectador creyese que desde el principio estaba viendo al hombre sonriente dentro de la casa. Pero que al encender la luz, en realidad fuese otra cosa. Y así ya meterle esa idea en la cabeza. Así que coloqué una serie de elementos para que vistos a oscuras y detrás de mí pareciese un hombre con sombrero. En la historia el dibujo no deja de caerse hasta que sale volando y es empujado hacia mí por el hombre sonriente. Hacer esta transición fue muy complicado porque necesitaba que el papel saliese volando hacia el salón y que cayese en un lugar concreto donde pudiese juntarlo con el movimiento del hombre. Se me ocurrió utilizar un secador de pelo para impulsarlo. Y después solo tuve que vestirme como el hombre del dibujo y salir corriendo con el dibujo entre las manos. Y juntar esos dos movimientos en edición. Quedaba lo más difícil, decidir cómo debía ser la cara real del hombre sonriente. Yo primero me grabé mi cara normal y después la edité para que quedase como en mis ideas. Puedes ver el resultado final en mi canal o en el enlace de aquí abajo.